por la envidia de la iglesia, ustedes fueron de mucha bendición para nosotros en nuestro aniversario y agradecimiento también a ellos, estamos aquí, hemos preparado un número especial para ustedes, para bendecirlos a ustedes y a todos los que sueñan, a todos los que les gusta esperar en el Señor y sobre todo la venida de Él, creo que todo cristiano desea, ¿cierto? Y a ti que eres nuevo también, esta palabra también, esta palabra, Jeremías 29.12 dice, pues conozco los planes que para ustedes tengo, dice el Señor, son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y esperanza, amén. ¡Shh! ¡Shh! Tengo amor en mi salvación, gozad, conciente, me adoraré. Gozad, conciente, me adoraré. Los ángeles han de adorar, sé que en la razón fue de ser. Tengo amor en mi salvación, gozad, conciente, me adoraré. Gozad, conciente, me adoraré. Los ángeles han de adorar, sé que en la razón, gozad, conciente, me adoraré. Los ángeles han de adorar, sé que en la razón, gozad, conciente, me adoraré. Mi hermoso le da a mi alma, hoy, le trae a mi vida la luz. Adoraré, adoraré, donaré, al Señor, al Señor. Gozad, conciente, me adoraré. 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 Hosanna por siempre te adoraré, Hosanna por siempre te adoraré, al tuyo todo se encontrará. ¡Hosanna por siempre te adoraré, Hosanna por siempre te adoraré! ¡Hosanna por siempre, Hosanna por siempre, por todos los siglos, Hosanna crecido! ¡Hosanna por siempre, por todos los siglos, Hosanna por siempre! ¡Hosanna por siempre, por todos los siglos, Hosanna por siempre! ¡Hosanna por siempre, por todos los siglos, Hosanna! ¡Hosanna por siempre, Hosanna por siempre, Hosanna por siempre! ¡Gracias! ¡Gracias!